El turismo carretera regresa este fin de semana a San Luis y en el autódromo provincial Rosendo Hernández se ultiman detalles de la logística y de las tareas de mantenimiento de las instalaciones para recibir a la undécima fecha y primera carrera de la Copa de Oro un mini torneo que reúne a los mejores 12 pilotos del campeonato el equipo de Vialidad Provincial intensificó los trabajos de mantenimiento en todo el predio se realizan trabajos de pintura, mantenimiento y control de tableros eléctricos e iluminación sanitarios y puesta a punto de la pista, entre otros la expectativa es enorme y la gente va a acompañar este evento que es uno de los más convocantes del país en materia de automovilismo deportivo en cuanto al ingreso al predio, las puertas al público se abrirán el viernes a las 8 am el estacionamiento tendrá un costo de 500 pesos por auto y 1000 para Motorhome y vale para los dos días las entradas generales cuestan 3000 pesos mientras que el sector de boxes tiene un valor de 6000 los tickets se pueden adquirir en la página web www.ventas.autoentrada.com quienes prefieran la compra presencial y en efectivo podrán hacerlo a partir del viernes en las boleterías del autódromo